Hola, buenas tardes, les saluda Blanca Gasca, aquí detrás de cámara tenemos al señor Ángel Romero, pero me gustaría decirles antes que estamos localizados aquí ahorita en este momento con uno de nuestros patrocinadores, Contact Solution. Claro que sí, muy buenas tardes Blanca, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, don Ángel. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad es que el día de hoy, una vez más, estamos realizando esta transmisión para todos nuestros seguidores de Kepachanga Radio TV. Señorita Patricia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios me lo bendiga a todos, como siempre le digo. Bueno, primero que todo me gustaría decirles la ubicación en la que estamos. Estamos en la 3400 Easter Avenue, en el mero corazón de Highland Town. Entonces, aquí nos pueden ubicar, pueden ubicar a la señora Patricia y en Tax Solution. Pero, si ustedes sienten que le queda muy lejos, también tienen otra locación. Esta locación se llama Millennium Tax Services. Está ubicada en la 2435 East Monument Street, por el Noris, para el que guste. Entonces, aquí tengo una pregunta que, que esta pregunta siempre, todo el mundo la tiene, la tiene pensada. Pero muchas veces nos da un poquito de pena preguntar, la verdad. Pero aquí en Tax Solution tienen consultas gratis. Entonces, vamos a hacer una pregunta a la señorita Patricia. Y primero que todo, me gustaría preguntarle, ¿por qué es importante hacer nuestros taxes? Bueno, es una buena pregunta la suya. Es importante, número uno, para el que va a hacer papeles. Número dos, es importante para los niños, para la escuela. Para los médicos, para si quieren comprar casa. Número dos, también, para uno estar satisfecho con el gobierno, que tú estás aquí y estás cumpliendo. Que no estás aquí y evadiendo pagar tus taxes. Claro que sí. Bueno, como todos queremos disfrutar el sueño americano, también tenemos cosas con las cuales cumplir y eso es hacer nuestros taxes. Otra pregunta muy común es, ¿cómo puedo obtener mi número de ITIN? Bueno, fácilmente, con el pasaporte solamente. Un pasaporte que esté vigente. Se hacen los taxes. Si nunca has hecho taxes, se hacen los dos años de taxes. Al menos que tengas dos años ahí, ya que hiciste. Y se manda a buscar el número de ITIN. Y ya lo tienes. Perfecto. Otra cosita también que me ha sucedido a mí, es que por algún par de años, he dejado de hacer taxes. Aquí en TaxSolution, ¿también me pueden ayudar a hacer los taxes de años anteriores que he dejado pasar? Sí, como no, los años atrasados podemos hacerlo. Y hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Algo que empezó del año pasado. Todos aquellos que han tenido el número de ITIN desde mucho tiempo atrás, y no han seguido haciendo los taxes, tienen que volver a renovarlo nuevamente. ¿Por qué? Salió del sistema. Ya tu número de ITIN ya no es válido. No que te van a cambiar el número. No lo van a cambiar. Tienes que volver a hacer el proceso de mandar la W7 con tu pasaporte para que te lo vuelvan a reactivar y te vuelvan a mandar el mismo número nuevamente, pero estás en el sistema otra vez. Muy interesante. Bueno, me gustaría nuevamente recalcar para la gente que se acaba de conectar, estamos en TaxSolution, la dirección es 3400 Eastern Avenue, Baltimore, Maryland, en el 21-224. Ahora, si ustedes gustan llamar, ¿verdad? Porque a veces no están escuchando, ¿verdad? Entonces quieren preguntarle directamente a la señorita Patricia, pueden llamar al 410-276-1920. Entonces, aquí podemos hacer nuestros taxes estatales y federales. Correctamente. Bueno, bastante interesante. Ahora, estaba leyendo algo acerca de que tienen 20 años de experiencia haciendo taxes. Él no estaba en este local 20 años. Aquí no hemos mudado ni para arriba ni para abajo. Aquí mismo. Excelente. Y me parece una buena ubicación porque, como les vuelvo y lo repito, está en el corazón de Highlander. Entonces, está muy accesible para todos nosotros, ya sea que vengamos del condado o vivamos aquí en la ciudad. El lugar está muy accesible. Entonces, quiero recordarles nuevamente que también tienen otra localidad que se llama Millennium Tax Services. Y está ubicada en el 2435 East Monument Street en Baltimore, Maryland. Por si ustedes gustan, pero si también gustan llamar, pueden llamar al 410-342-4582. Claro. Algo que quiero mencionar de la segunda localidad es que está muy cerca del hospital John Hopkins. Exactamente. Están algunas cuadras para que se familiaricen más las personas y, pues, les quede más cerca, ¿verdad?, para llegar allá. Hay asistencia en español. Sí. Justamente estábamos mencionando que pueden ayudarle en español. Sí. Porque muchas de las veces tenemos que entender exactamente qué es lo que hay que hacer en los taxes. Porque en el video anterior, señorita Patricia, estamos platicando de que hay veces que ponen más dependes sin tener cómo comprobarlos. Exactamente. Y eso, de cierta manera, resulta conflictivo para los próximos años. Exactamente. Dialogamos de eso la semana pasada y llegamos a una conclusión que este año van a dar multa, va a haber fraude. Así que lo que tenemos que hacer, yo sé que lastimosamente necesitamos el dinero y ponemos la cantidad para que no nos saquen tanto, pero nos estamos perjudicando, porque ya eso no es legal, porque pusiste seis personas y al hacer los taxes no tienes esas seis personas para declarar. Entonces te tienes problemas. Entonces decimos, pero nos sacaron tanto, pero sí te tienen que sacar. No te van a sacar nada cuando pones ese monto de personas que no existen. Personas, ¿cómo se puede decir? Invisible. Pero es mejor que si eres tú, ponerte tú, hacer el sacrificio y estar legal en el país. Porque por esas cosas, todas esas cositas, tú sabes el presidente que tenemos ahora, que por lo mínimo, estornudaste mal, te quieren sacar. Entonces haz las cosas correctamente. Si tú no tienes depende, no ponga depende, pon cero. Y no, pero me van a sacar todo ese dinero. Pero al final del año cuando hacen los taxes, te viene ese dinero para atrás. O sea, si te están pagando con una W2, vas a conseguir el dinero. Aunque tengas Tax ID, te sacaron, te lo van a dar para atrás. Créeme que es lo que te estoy diciendo. Ahora, si no tienes Tax ID, te van a unas 1099. Perdón, si no tienes, depende. Y te van a pagar con unas 1099. También te va a venir para atrás algo. O vas a tener que pagar. Quizás, quizás. Pero estás haciendo todo legal. Mira, los tiempos de fraude ya pasaron. Los tiempos de hacer cosas chuecas, como lo dije la semana pasada, ya pasó. Vamos a hacer las cosas bien. Porque ya tienes un nombre que los hispanos, nosotros los hispanos, todos hacemos chuecos. Vamos a dejar eso. La chuequería deja a los lados. Vamos a hacer las cosas por la vía legal. Porque si tú y yo queríamos quedarnos en nuestro país, nos hubiéramos quedado. Aquí estamos, tenemos que hacer lo que la ley dice aquí. Y a captar la ley. Porque nosotros no mandamos en países ajenos. Tenemos que hacer las cosas correctamente. Número uno más por nuestros hijos, porque ya tenemos hijos aquí. Y los americanos, tenemos que hacerlo por nuestros hijos. Vamos a hacer las cosas bien. Y no estén prestando los hijos a nadie. Cada uno haga su taxe, como sea. Pero prepáralo tú. Porque te estás perjudicando y perjudicando a tu hijo también. Ok. Bueno, por aquí, yo tengo una pregunta, señorita Patricia. Mire, hay preguntas que nos llegan a la página. Y esto es de un jovencito que tiene 16 años. Pero él ya está trabajando. ¿Cómo sería la mejor forma para que declare sus ingresos? Porque me imagino que ya al estar trabajando, tiene que declarar. Lastimosamente, él no puede declarar todavía porque él es menor de edad. Ok. Los padres todavía pueden declararlo a él, aunque él esté trabajando. Entonces, tiene que hacerlo con sus padres. Exactamente. Él todavía entra en los taxes de los padres. Ok. Ahora, si él tuviera 19, 20, las cosas cambian. Ok. ¿Verdad? Pero ya a los 16 todavía, aunque esté trabajando, tiene que hacerlo tu papá y ponerte a ti en los taxes de él. Pero, digamos que los ingresos que tiene el jovencito tienen que ir incluidos con los de los padres. Sí, porque es por la edad de hielo. Ok. Ok. Perfecto. Unos cuantos, vamos a decir, días. 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 Ya viene esta temporada de hacer los impuestos. Y yo creo que es momento de irse preparando. Y más que nada, saber dónde nos conviene ir. Claro que sí. Y es como les digo, no corran porque todo el mundo va a ese lugar, corren a hacer los taxes. Le voy a decir, no porque yo estoy aquí, voy a decir que usted es la mejor oficina, porque hay oficinas buenas también. No voy a poner a ninguna oficina mal. Pero aquí hemos estado arreglando taxes de muchas oficinas. Y le voy a decir, el error que cometen en uno, a veces no podemos arreglarlo, porque ya lo mandaron a ARES y la cantidad de plata que ARES te está cobrando. Yo tengo que hacer que yo haga un arreglo de pago. Y eso dolorosamente se pudo arreglar. O sea, no podían tener que poner ese monto, no tenían que poner esa cantidad. Que en vez de ayudar a la persona, lo está perjudicando. Así que ven al lugar que te pueda ayudar. No una persona, un lugar donde te va a perjudicar. Que después más tarde decir, no, no, yo voy porque todos mis amigos están yendo para allá. Sí, ellos están yendo para allá, pero tú no sabes qué es lo que va a pasar contigo mañana. Ven a un lugar donde te sientes satisfecho, donde tú se sientes, puedes conversar con la persona. Y como yo les digo, donde ustedes vayan, si no vienen aquí, van a otro lugar. Hagan preguntas, hagan preguntas. No vayan a firmar, porque tu firma significa mucho. Quiere decir que tú estás de acuerdo con lo que la persona hizo. Así que muchas personas que vinieron el año pasado, que otros lugares fueron, le pusieron una cantidad para pagar 12 mil, 13 mil, 10 mil, 9 mil dólares. Que no tenían, porque se podían hacer algo y no hacer lo que ellos hicieron. Y no pudimos hacer nada, porque ya le mandaron el cobro. Cuando te mandan el cobro, aunque tú trates de hacer una enmienda. No, a veces no lo quieren aceptar porque ya ellos quieren ese dinero. Entonces tú tienes que hacer un arreglo. Cuando la persona, al preparar tu taxa de la primera vez, no tenía que hacer lo que hicieron. Por un solo error, tu bolsillo sufre. Así que piénsalo, mira dónde vas, al preguntar. No mires la cantidad que te van a dar para atrás, 5 mil y 4 mil dólares. Y tú sabes que esa cantidad no está bien, porque el año pasado no te tocó, ni el año anterior no te tocó. Pero tú coges el dinero, después tú lloras más tarde. Así que mira quién te está preparando los taxes, cómo te lo están haciendo, qué es lo que te están poniendo. Y hay preguntas, si no te sientes satisfecho, dígale, no me haga nada, muchas gracias. Porque te voy a decir, donde tú firmas, tú estás de acuerdo con todo el fraude que ellos pusieron ahí. Y ya no se puede hacer muchas cosas que se podían hacer años anteriores. Ya los taxes cambiaron. ¿En qué forma? Que se podían poner muchas cosas ahí, como lonche, se podía poner viáticos, se podía poner gasolina, se podía poner esto, se podía ponerlo. Cambiaron todas esas cosas. Así que si tú vas a un lugar y te están diciendo que te están poniendo eso, ya tú sabes que están haciendo fraude en tu taxa. En los taxes 2017 se podía, en el 2018 ya no se puede, porque no hay donde poner nada ya. Todo ha cambiado. Lo que traíste es lo que vas a usar tú, tú dependes y tu esposa la casa. Ya no se puede poner más porque el gobierno cambió todo eso. Así que le han pasado, te pusieron todas esas cosas, no creas que quizás te dieron tu dinero, pero más tarde te va a venir una carta y vas a ver, vas a decir, mira, la señora también estaba diciendo eso y es verdad. Presten atención donde van a hacer los taxes, quién te lo está preparando y qué es lo que te andan poniendo ahí y cuando vas a firmar, porque después, cuando viene Nemi, no te puedo ayudar porque ya tú firmaste, ya tú estás de acuerdo con todo lo que yo hiciera. Para que empiecen los taxes y podamos vernos en persona y volver a hacer lo que tenemos que hacer para ustedes. Entonces, que la pasen bien. ¡Feliz año nuevo! Todavía te ponemos mi regalo de año nuevo de Paco y de todo. Y viene mi cumpleaños también. Así que cuídense mucho y que Dios me lo bendiga. ¡Perfecto! ¡Blanca! Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron visitando. Recordándoles que estamos en TaxSolution y está ubicada en la 3400 Easter Avenue, Baltimore, Maryland, 2124, teléfono a llamar al 410-276-1920. Y en su otra localidad, en Millennium Tax Services, que está ubicado en el 2435 East Monument Street, Baltimore, Mela, 21205. Teléfono a llamar al 410-342-4582. Y hasta aquí nos despedimos, don Ángel. Claro que sí, detrás de cámaras, como siempre, por aquí les saluda a su medio servidor Ángel Romero y, por supuesto, agradeciendo a TaxSolution, a Kepachanga Radio. Recuerden que el próximo video, la señorita Patricia va a mencionar cuál es el descuento si usted viene de parte de Kepachanga Radio. Así que, cuídense mucho. ¡Feliz inicio de semana para todos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!